Un poquito, ya estuvimos con parte de esta información, pero ahora la vamos a completar. Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Buen día? Buen día. Muy bien. Bueno, contento porque el 15 aniversario del barrio de Rivera será en el marco de la fiesta El Provencio y la Amistad. Es una fiesta que hace el municipio de Villa Mercedes, que lo hace en cuatro sectores de la comunidad. Y en esta es la séptima edición que hacemos en el barrio de Rivera. Así que, bueno, muy felices. En esto quiero decir que hay una comisión muy grande que están participando todas las instituciones de Rivera, desde el Parque La Pedrera, la Escuela Epa Nº10, que siempre ha sido el motivo de unión, donde se han hecho todas las reuniones a lo largo de la historia, desde la creación de Rivera, la Escuela Bilingüe Mahama Gandhi, la 14, la Luis Lucero, la Policía, los bomberos El Fortín, que también están colaborando, la Secretaría de Ni Una Menos, el Hospital Verónimo de Moyano, la Academia Rincón de Fantasía, el Club Unión y Libertad y el Club Deportivo de La Rivera. Hemos tenido muchísimas reuniones participando de esta fiesta que realmente es hermosa. En esta ocasión va a empezar a las 16.30 horas con un desfile y con todas estas instituciones que nombré, más la Virgen de Guadalupe y la iglesia que ha venido trabajando arduamente en la Rivera, la Iglesia Católica, porque, bueno, hay varios cultos. La Iglesia Católica, bueno, va a encabezar la Virgen de Guadalupe este desfile. Y después va a haber un sinnúmero de actividades para los niños, para los adolescentes y para los grandes, y también va a haber números artísticos a partir de las 18 horas. Y va a haber, quiero decir que va a haber muchísimos sorteos. Hay que llevar el termo, el mate, la silla. Va a haber, mire, la cantidad, va a haber sorteos para todo el mundo, para las familias que van a ser dos Smarty Big, va a haber bicicletas, van a haber 20 pelotas de fútbol, palos de hockey, ropa deportiva, planchitos para el cabello, secadores de cabello, vouchers para los colectivos, bueno, un sinnúmero de premios que se van a estar dando a lo largo de este evento, ¿no es cierto?, que va, la música nos va a acompañar sobre el escenario casi todo el tiempo, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Jorge, ¿a partir de qué hora entonces los vecinos invitados y, por supuesto, todo aquel que quiere ir a participar de este festejo? Sí, a las 16.30 por comienzo el desfile. Y la actividad sobre el escenario empieza aproximadamente a las 18 horas. Ah, buenísimo, perfecto. También vamos a recibir los visitos del senador Adolfo Rodríguez, ¿por qué lo hemos invitado? Se ha invitado porque el senador fue el creador, el gestor de este barrio en el año 2001 y este barrio se entregó en el año 2003. Así que, bueno, vamos a tener la presencia de él y yo creo que están dadas las condiciones para que participemos porque hay muchísimos juegos, va a haber lugares gastronómicos que toda gente de la Ribera va a haber para comer una hamburguesa, un choripán, un panchito. Así que, bueno, es para ir a disfrutar en familia y el día nos va a acompañar. Gracias a Dios estamos viendo que el clima nos dice que vamos a tener un día hermoso. Así que, bueno, invitar a todo el mundo a participar, a difundir porque es una actividad neta ambiente del barrio, la Ribera. Pero, por supuesto, cualquiera puede ir a visitarnos. A disfrutar, exacto. ¿Y el lugar físico, Jorge, lo repetimos? El lugar físico es en la calle Avenida Ernst y Cazola, que queda, para que por ahí no conocemos mucho las calles de la Ribera, algunos, es enfrente de la escuela EPA número 10 y enfrente de la policía. Y hay un supermercado muy conocido que también es enfrente de ese supermercado. Así que es imposible no encontrarla. A ver, dame las iniciales del supermercado. E. E. Y termina con... ¡Es un continente! ¡Es un continente! ¡Es un continente! ¡Es un continente! Escuchá, es un continente. Tendrías que empezar a haber dicho así. Un continente. Empieza con E, termina con A. ¡Ah, claro! ¿Ah? Sí. Así que, bueno. Bueno. Este, contento de participar de este evento porque participa toda la comunidad, toda la comunidad de la Ribera y, bueno, las instituciones y, bueno, está realmente muy lindo. Buenísimo. Porque ver a trabajar tanta gente, han tenido muchísimas reuniones en la escuela EPA número 10 y, bueno, siempre han participado. De esto quiero... Ha habido actividad... Hoy, casualmente, está cumpliendo años la escuela Mahama Gandhi. Sí, 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 exactamente. Que están de festejos. Los Boyacá y los Riveras también han inaugurado una plazoleta y también están participando y, bueno, y así sucesivamente. Yo creo que hay muchísimo entusiasmo y es un evento para la familia. Así que, interactivo, hay muchísimas actividades paralelas, como, por ejemplo, están los canes de la policía haciendo demostración que el año pasado tuvo un éxito muy lindo porque a la gente le encantó. Así que, bueno, invitar a todo el mundo a participar de este evento familiar. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la información y muchas gracias por la deferencia de habernos atendido. Quiero hacerte una... Recalcar esto. Sí, sí. Para participar del sorteo. ¿Cómo hemos entregado 5.000... Este... Números. Números. Sí. Que no son números, sino es donde vos tenés que poner tu nombre, tu domicilio, que tiene que ser en la ribera, número de documento. Y lo tenés que depositar en una urna a partir de las 18 horas, en el lugar donde hacemos el evento y nosotros cada media hora vamos a ir sacando 4 o 5 premios, que hay un sin número. Yo creo que vamos a llegar a 100 premios, ¿eh? Ah, qué bueno. Así que hay premios para los niños, para los adolescentes, para los adultos, para el que viajen en colectivo, para los que quieren ver el Mundial de la Argentina campeón y bueno, van a tener los dos televisores, el que quiera hacer gimnasio va a tener ropa de gimnasia, van a tener las bicis, así que bueno, está variado, está lindo, así que bueno. Vamos a disfrutar de todo esto. Muy bien. Gracias, Jorge. Me gustó eso de Argentina campeón, ¿eh? Pero por supuesto que sí. Pará, pará. Viene que comer el 17, yo creo que no nos vamos, yo creo que sí, se le han bajado un poco. Jorge, sos hincha. Creo que tenemos un poco más de unidad, los chicos nuestros que ganan muchísimo dinero, están jugando en el extranjero. Sí. Creo que tenemos que formar un equipo, porque no le tenemos que echar la culpa solamente a Messi, depender de que Messi mete un gol. No, más para nada. Si formamos un equipo, yo creo que tenemos, porque somos los mejores, somos los mejores, Mercedes, tenemos que tener la mejor ciudad del mundo, depende de nosotros. Exacto, eso es cierto, ¿eh? Pero ahora, vos sos brasileño, inicia de Brasil, Jorge. Yo soy brasileño, ¿cómo brasileño? Siempre, siempre me ha gustado mucho el juego brasileño, es un admirador brasileño de toda mi vida. Bueno, los colores de Argentina, por supuesto, me tiran. Un abrazo, Jorge, dale. Yo he perdido varios pasados, pero estamos por el Brasil, bueno. Dale. Chao, Jorge. Yo creo que el mundial del 90 que jugó Argentina y Brasil, que Brasil, creo que tuvieron que llevar al taller de Chapi Pintura, el arco nuestro. ¿Recordás? Pegaron todos los tiros en el palo y bueno, ganamos con un gol de canilla y bueno, fue fantástico. Gracias a Dios, dale. Jorge, buen fin.